El Badajoz El Badajoz El Badajoz Berlino Fernández Santiago Acedo Manolo González Lena y Gabriel Sardina El Badajoz El Badajoz quiere un concurso de carnaval muy similar al de Cádiz, eso es lo que quieren las burgas, de ahí muchos problemas de los que surgen de que si copia, que si no copia, que si tal, que si cual, y nosotros simplemente nos hemos desmarcado y mantenemos la pureza del carnaval de Badajoz en su esencia, que es la calle, cantar en la calle, disfrutar en la calle y en los bares. Y con eso simplemente, nada más que nos queda, no voy a decir otra vez lo que ha dicho mi compadre antes que lo he escuchado, desearle unas felices navidades, pero sobre todo, sobre todo que la gente disfrute del carnaval de Badajoz, de la calle y que se olvide de tanto concurso, de tanta denuncia y de tanta cosa que cuanta más reglamentación sea, menos carnavales. Te quiero decir que este año hacemos nuestro trigésimo aniversario, son 30 años dentro de la murga y que lo vamos a pasar muy bien, que estamos en los bares, que estamos en toda la ciudad de Badajoz con nuestro carromato y animando el carnaval y de aquí puesto que la gente se lo pase bien, que las murgas se lo pasen bien, que no se lleven tan mal, que el concurso es lo de menos, que lo que hay que hacer es actuar por ahí con la gente, en las calles y que se olviden del concurso, que el concurso es una cosa más, no es nada más y menos que otra actuación más y así de toda la vida nosotros lo hemos concebido. Bueno pues recuerdo, recuerdo como te puede imaginar, hay muchos y lo más importante quizás y los que más se quedan son en el precarnaval, no en el propio carnaval. Bueno pues hemos perdido ya dos bombos, pero no dos bombos pues se hayan olvidado, sino porque han quedado totalmente machacados bases de horas en las que el negro y chiqui, pues con la caja uno y el otro con el bombo, estaban dale que te pego, dale que te pego, hasta que el platillo se convertía en una moneda de lo que eran los antiguos 20 duros, no se quedaban en más con el palo también. Bueno ese algún día irá para un museo, no pero el museo no será el del carnaval, será un museo privado nuestro, un museo privado nuestro porque el del carnaval es evidente que no tiene categoría ese museo para que vayan las cosas al libitum allí ni mucho menos. Tenemos disfrazados de bomberos, bomberos, voluntarios y señores, un cuerpo que tiene categoría, donde el manero de manguera es su peligro. ¡Fuego! 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 Si te encuentras caliente y te ha trabado, no te vayas a quemar. Lo que no puede quedar en el tintero de ninguna manera es, queremos decirles de verdad a la ciudad de Badajoz y en especial al director del Museo del Carnaval, que nos devuelva la foto de Abelino, que es la única foto que tenemos y tenemos la foto de Abelino puesta allí en el museo que es lo que hay. Pero explica quién es Abelino. Abelino es el conductor del carromato y entonces es lo único que hay del carnaval, por favor, le pediríamos al concejal, a Miguel Ángel, que nos devolviera la foto de Abelino y que se quede con todo lo demás. No obstante, nosotros también vamos a hacer ahora una donación, pero al Museo del Vino de Almendralejo, de una bodega propia que hemos hecho con la marca Libitum, conmemorando los 30 años. Y bueno, porque como cada uno ya por edad y esto es ley de vida, a lo mejor vamos quedando poco, por desgracia que por lo menos quede nuestro patrimonio en el Museo del Vino de Almendralejo, que está siempre recogido y es una cuestión importante para la posteridad, ya que en el Museo del Carnaval tenemos pocas cosas, pues mira, por lo menos en Almendralejo vamos a tener esto. Un par de consejillos le voy a dar, con los baches que es blanco, seca de la guantela, seca de la guantela que aquí no hay pega, ya luego viene a ganar eso con la tabla. Esta murga no se resiste a ser jubilada, tenemos 30 años todavía por delante, todavía las mejores letras, las mejores letras están por hacer. Siguiente pregunta. Para la horquilla, para la horquilla, que ya quería... Ah, mira Julieta, qué lista. Pero que Julieta estudia, estudia. Desde el principio nosotros hemos formado parte de la murga, desde atrás claro, hemos decidido sobre vestuario, les hemos animado, sobre todo siempre hemos estado juntas, nos lo hemos pasado tan bien como ellos o incluso mejor. Gracias.